En realidad es un día muy especial para la editora, Unirío Editora, por varias circunstancias. Una por los 10 años que estamos festejando como editora, como Unirío Editora. Si bien la universidad desde sus inicios prácticamente editó y publicó producciones de la propia universidad, a partir del año 2012 comenzó a funcionar como Unirío y a partir de ahí ha ido incrementando su calidad y su prestigio. Ayer tuvimos un momento muy emotivo en el Consejo Deliberante cuando nos entregaron un documento, una declaración de corte legislativo, reconociendo y de alguna manera realzando la importancia que tiene Unirío, una editora de universidad pública que trabaja no solamente con las producciones propias de la universidad, sino también edita y publica libros de la sociedad en general. ¿Qué líneas de trabajo se podrían estar fortaleciendo hacia el futuro? Bueno, creo que estamos pensando en algunas cuestiones que necesitamos de alguna manera avanzar con la editorial. Estamos viendo la posibilidad de tener un punto de venta en la ciudad. Creemos que es un aspecto importante que tenemos que avanzar hacia eso. Estamos discutiendo también la posibilidad de mejorar la visibilidad del editor a través de una página web, o mejorar la página web que tenemos. Y por otro lado, bueno, seguir trabajando. Este año hemos avanzado con lo que es las publicaciones salen de la propia universidad, no solamente los interiores de los libros, sino las tapas y el encuadernado se hace en la propia universidad. Y eso, bueno, nos da no solamente un beneficio económico al tener menores costos, sino también mejoramos como universidad la posibilidad de que los libros ya salgan directamente desde la propia universidad. Gracias. 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 Gracias.